Lady Gaga anuncia los primeros detalles de su single comeback, Perfect Illusion, y aquí te voy a contar todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas Monsters, ayer tras el anuncio poco más se sabía de lo nuevo de Lady Gaga Perfect Illusion, salvo que se estrenaría en septiembre y que se llamaba Perfect Illusion. Pero las cosas han cambiado bastante, ya que se sabe algunas cosillas por ahí que aquí os voy a comentar, y no poco, la verdad, se sabe bastante acerca de ese primer single de su quinto trabajo discográfico, pero vamos, vamos a ello porque estoy deseando soltaros todo. Bueno, para empezar se sabía que se iba a estrenar en septiembre, pero no cuándo exactamente, no la fecha concreta. Bueno, pues se ha dicho que más o menos, y no ha querido desvelar la fecha concreta, que será a mediados. Así que yo intuyo que pueda ser el 16 de septiembre, que cae en viernes y que está a mediados, pero no tiene por qué ser viernes, así que no tiene por qué ser el 16. Así que agarraos para, bueno, pues cuando se sepa la fecha finalmente la diremos aquí, y rápidamente, bueno, pues eso os lo haré saber. Por el momento, 16 de septiembre un tanto provisional, para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, como digo, los VMAs quedan un poquito fuera, pero yo sinceramente sigo intuyendo que va a estar en los VMAs de alguna manera, así que no sé por qué me, no me quiero salir de mi recuadro en el que dice que diría va a actuar los VMAs, aunque todo para indicar que no, yo creo que sí. Entonces, pues bueno, si no actúa finalmente, bueno, pues tendremos después, muy prontito, los iHeartRadio Music Festival o algo así, el festival de iHeartRadio, en el cual, bueno, pues seguramente presentará sus anteriores hits junto a Nueva Música, y que ya está con filmada por Irina Spears, Ariana Grande, así que, bueno, pues la tendremos a finales de septiembre. Porque también en octubre, noviembre, están los European Music Awards, están los American Music Awards, y luego también, pues tendremos actuaciones en Today Show, así que, bueno, actuaciones podremos tener. Lo que sí que es cierto es que los VMAs son muy apoteósicos, y oye, pues no tenerla ahí con el primer single, pues va a ser una lástima. Pero yo no sé por qué hay algo ahí que me dice que sí que va a estar, ¿qué queréis que os diga? Yo todavía sigo ahí con la mosca detrás de la oreja, me niego a pensar que no va a actuar. Bueno, vamos a continuar con el vídeo, y vamos a decir que, bueno, cómo va a sonar, porque sí que se sabía la fecha, el título, tal cual, pero, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de lo nuevo de Lady Gaga? ¿Qué sonido va a traer? Que es lo que a todos nos trae de, vamos, de cabeza. Bueno, pues finalmente se va a conocer por la Air Radio, una entrevista que ha dado Lady Gaga, que la canción es un himno bailable, así que, bueno, va a ser música de baile, lo cual no descarta que pueda ser funk, o que pueda ser, pues yo qué sé, con elementos rock, o que pueda ser, no sé, puede ser muchas cosas, pero va a ser bailable. Así que, bueno, pues por un lado yo creo que nos puede contentar a todos. Y bueno, los productores son finalmente Mark Ronson, confirmarle, Lady Gaga también está metida en la producción, y luego, bueno, pues confirmar finalmente, porque yo ya lo suponía, porque os comenté que había una fotografía que había sido Mark Ronson con Illusion, y estaba trabajando en el estudio junto a Timmy Impala y Blood Pop. Bueno, pues finalmente ellos también van a estar involucrados en este primer single, en la producción de este primer single, Perfect Illusion. Y bueno, ¿qué esperar de esos productores? Bueno, Blood Pop, por su parte, ha trabajado en el último disco de Madonna, y ha producido prácticamente bastantes canciones de Purpose de Justin Bieber. Ha hecho canciones con, por ejemplo, Grimes, si os gusta Grimes, a mí no me gusta, pero oye, si os gusta, pues perfecto, ¿no? Y Timmy Impala, pues es un grupo de rock alternativo, un tanto ambiental, suena, una percursión sobre todo muy espiritual, a mí me resulta como muy espiritual, me gusta bastante, la verdad, a raíz de que estuvo colaborando con Illusion, es que he buscado más información, he escuchado más música de ellos, y la verdad que a mí me está gustando bastante, ¿no? Yo creo que la percursión va a estar bastante por ese camino, ¿no? Yo creo que va a ser, la percursión va a ser bastante de Timmy Impala, yo intuyo, ¿no? Y luego Mark Ronson, pues bueno, por ahí tiene elementos de retros, bailables, así que no sabemos por dónde nos va a salir, y ella es Lady Gaga, por lo tanto, tendrá su esencia de Lady Gaga, así que, bueno, no es preocuparse, no preocuparse. La temática de la canción, ¿qué nos va a contar en la canción? Bueno, pues según I Hear Radio, y que ya ha escuchado la canción una sola vez, pero la ha escuchado, y ha dicho que es un hipno bailable para corazones rotos, así que va a ser una canción, oye, dramática, que son las que me gustan a mí, la verdad. Yo quería una canción así al estilo dramática, ella dice que trata sobre una relación amorosa que pasa por muchos altibajos y al final acaba mal, así que por eso Perfect Illusion, ¿no? Se había hecho una ilusión perfecta y al final acaba en un auténtico mojón, ¿no? Como a lo mejor su relación con Taylor Kinney, quizá, porque bueno, pues da la casualidad de que, oye, ha roto con Taylor Kinney y ahora nos viene con su primer single que habla quizá de ello, lo cual sería maravilloso porque nos hace una especie de Beyoncé ahí que a mí, oye, como que no me gusta, pero a la vez sí, oye, pues mira, si nos damos a la prensa rosa, pues nos damos. Ahora, venga, de cabeza, de cabeza, porque esto Lady Gaga no lo ha hecho mucho, así que yo, pues oye, tengo curiosidad por ello, ¿verdad? Bueno, pues ya está, yo creo que ya he dado todos los detalles, sé que me encantaría verla, pues en todos esos sitios, en el iHearRadio, en Patatín, Patatán, y que en los VMAs, yo todavía tengo mi esperanza, estoy con los dedos cruzados, yo creo que sí, creo que sí, hay algo que me dice que creo que yo que sí, y nada, que cuando anunció Perfect Illusion, se colocó muy rápidamente en el trending topic de Twitter, bueno, pues tan rápido que ha sido el trending topic que más rápido ha llegado a número uno en la historia de Twitter, así que imaginaos lo que se viene encima con Lady Gaga, ¿no? en esta era, si todo empieza así, si va tan rápido a los número uno, pues oye, pues a ver si tiene suerte, y también a los charts, pues también, oye, que si no, pues no pasa nada, yo lo que quiero es que me gusta a mí, y ya si os gusta a vosotros, pues oye, vale, pero si lo primero es que me gusta a mí, y como no me gusta a mí, y luego triunfa en la canción, entonces ya ahí sí que la hemos cagado. Y también ha estado, está en el Billboard Social Media, creo que se denomina, no estoy muy seguro, pero creo que es el Social Media, en el cual está de tendencia número uno, sin haber lanzado todavía la canción, lo cual pues la sitúa en una posición bastante privilegiada cara al lanzamiento del disco, porque estas cosas también cuentan cuando el disco no es el single, cuando a la hora de vender también música. Oye, qué suerte que también se cuentan estas cosas hoy día. Oye, qué maravilla, ahí nos lo tenemos que ocurrir a nosotros. Y creo que ya he cerrado todo lo relacionado con Perfect Illusion, y bueno, pues sí, no se me queda nada en el tintero. Algo que sí que se me quedó en el tintero ayer, con la emoción, claro, obvia, de que había anunciado un nuevo single, era que va a ser de protagonista, a Bodeósica, en la película A Star Is Born, una película que ya se ha hecho, bueno, pues protagonizada por Judy Garland, para mí la más épica, luego Barbra Streisand, que no tiene nada que ver, que sí con el boxeo patatín patatán, que oye, también está bien, pero para mí la de Judy Garland, ¿qué queréis que os diga? Y va a estar con Bradley Cooper, de director, la primera vez que está de director, así que supongo que era algo épico, para que, oye, él también intente, pues, ganarse su Oscar, ella gane su Oscar por fin, y que sea todo maravilloso. Va a hacer la banda sonora, así que ya tendremos, se puede ya intuir que va a ser, va a ser una estrella de pop, o algo así, o algo, una cantante, que va a triunfar, y que luego su vida es una auténtica mierda, un poco como la primera película, ¿no? Ya os he hecho un poco de spoiler, pero oye, es lo que tiene, ¿no? Que ya se han hecho los clásicos, pues, hija, si no os habéis visto el clásico de A Star Is Born, que se me olvida la canción, pues, hija, no sé qué habéis hecho, porque yo ya la he visto, obviamente. Escuchad, queriendo que llegue a todo esto rápidamente, que primero el disco, sobre todo, y que salga de gira, y luego ya se hizo películas, me despido. Ya sabéis que, para nuevas informaciones, aquí me tenéis a vuestro servicio, siempre, en Pop News. Así que, muy atento a las próximas transmisiones, que os haré llegar toda la información que vaya saliendo. Ningún otro sitio lo hace como yo. Lo siento mucho, no lo hace nadie como yo. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno lo suyo. Yo aquí. Así que, esto es lo mío. Es mi momento. Que nos vemos en la próxima transmisión.